Oiga, no se puede estacionar ahí Cuando lavas los platos ¿Es en serio wey? ¿Es neta? Tú lo lavas wey, yo no Cuando tienes ardillas en el pantalón Esa chica tiene ardillas en el pantalón ¡Ardillas por doquier! Cuando pagas la cuenta ¿Y si te puedo transferir? ¿Yo también? Ahorita te transfero, ¿no? ¿Pero si me van a transferir? ¿Qué? Claro, sí Cuando se te hace tarde Cuando tu novio es fifa ¿Es neta? ¿Por qué no te estás arreglando? No manches, Evo El baile coquet Cuando regresas de vacaciones No manches, no me acuerdo de nada Se me fue la onda Las compras de tu novio Yo no sé qué tipo de problema tenga mi novio Porque primero compró este asador chiquitito Y luego compró esas mini pinzitas para su mini asador Cuando debes descansar Es hora de descansar, soldado Ya diste todo de ti Los dentistas en mi país Cuando te mandan un saludo Cuando despiertas a tu abuelita Mis compas de vacaciones La pregunta de hoy es ¿Crees que coronarás ahora? Sí Lo más seguro es que no Yo intentaré Creo que no No Súper no Lo veo difícil, pero sí Tal vez no No El Terrenator El 160 Con juguetes mi alegría Siempre felices estamos Tererer Terrenator La máquina más poderosa Cuando llegan las flores del patrón Buenas tardes Disculpe, ¿es usted la señorita Paola? ¡Señorita Paola! ¡Señorita Paola, tranquila! Los payasos en mi país Cuando el payaso te cierra la puerta Yo toda obediente Cuando vas a los tacos ¿Qué onda jefe? ¿De qué hay que tiene? Ahorita tenemos de horrocoa Carne asada, discada, asado Chicharrón, deshebrada Quesito con rajas Y guavito machacado, compadre Así tiene ¿Y qué me recomiendan jefe? Pues una dieta, compadre Porque ya estás bien bañado El muchacho de los ojos Los estadios en mi país Cuando te dedican una rolita Ya anda bien el nene Ya trae la cheyene Morras van y vienen Ya no me la sé Pa, si va a pegar más pa Si va a pegar más pa Espérame, ando comiendo ahorita Ahorita se lo mando Cuando no entiendes la pregunta ¿Pero tú sabes la historia de los Reyes Magos? Eh, no ¿Dónde vienen? ¿Cómo se llaman? Ahí está Palapa Me llamo Michelle Y él Nathan Cuando tu tía agarra el celular Cuando llegas de la chamba Te traigo para ti estas flores Cuando das un anuncio Estoy buscando un macho Estoy buscando un macho Un hombre que me mantenga Este año nuevo Necesito propósitos nuevos Cuando eres bueno para ser caras Reto de caras Cara de que te alegras de ver a alguien Cara de que no te alegras tanto De ver a ese alguien Cara de que alguien Del que no te acuerdas en absoluto Te habla como si te conociera De toda la vida Cara de probar la comida de tu suegra Que te resulta asquerosa Pero tienes que disimular todo el rato Como si fuese una delicia Cara de tener que poner una excusa Y que no se te ocurra ninguna Cara de estreñimiento duro Más duro Cara de recibir un beso de Poseidón Es decir que el mojón salpica Y te da justo en el... Cara de escuchar un sonido raro Cara de ver un fantasma Cara de que el fantasma es tu abuela A la que quieres mucho Pero es un fantasma Cuando vas a la tienda Ella es la sensación del toque Mena Vas a ver, yo se llevo ¿Me puedes vender una coca de cristal? Por favor, ¿me medio litro? Aquí me la voy a tomar No me cubro sin porte, por favor ¿Lo vas a tomar aquí? Sí Si no es cantina, güey Para que no me cobre si no importa Cara, no traigo mi envase Y luego, si lo dejas de traer, hermano Ya sabes Ya haz lo que quieras Ya, ya tómatela, rápido Cuando te estás limpiando Cuando llega tu roomie Cuando conectas con tu roomie ¿Qué onda? ¿Quién es? Mira ¿Qué es? Ya conseguimos tu regalo Pero cena traemos ¿Qué es? Pescado empanizado Adivina que comí yo ¿Qué comiste? ¿Pescado empanizado? ¿No me comiste a pescar empanizado? Sí ¿Qué vamos a hacer uno con los dos, güey? Estamos mucho pescado Estaremos conectados, güey Cuando te encuentras al Kevin Moreno Cuando te duermes con tu novia Mochito, yo te amo con mi corazoncito Yo te amo con mi corazoncito Cuando traduces una canción Porque el karma es mi novio El karma es un dios El karma es lo abrirse en mi cabello el fin de semana El karma es un pensamiento relajante No tienes envidia que para ti no lo es Cuando te corren de la fiesta Cuando andas bien pedillo Wilson, ¿dónde estás? ¿No te da vergüenza, Wilson? Llegar y perderte Ayer tarde llegaste a la casa Cuando llega tu cuñado Cuando delatas a tu mamá Cuando mi hermano trae a su novia a la casa Y hacemos quedar mal a mi mamá con ella ¿Sí te acuerdas cuando nos dijiste que te caía mal? Sí, sí Cuando te invitan al baile ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir Cuando saca los prohibidos Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Cuando te falla el audio Cuando te gusta el tribal Cuando imitas a Cristian Nodal Cuando hay chips moradas Los mexicanos en Canadá Cuando trabajas en Cinépolis Hola, ¿me das dos boletos para The Hunger Games? Sí, claro ¿Cuántas con Glute Cinépolis? No, no tengo Si no tienes uno La puedes tramitar por medio de la aplicación Es totalmente gratuita Con tu nombre completo Fecha de nacimiento Y correo electrónico Ahorita no, gracias Ok Dos, ¿verdad? Sí Ok, blanco y gris disponible Verde sugerido Pantalla límica negra Los verdes están bien Ok Ok, te confirmo Que son dos entradas Todos los juegos de la fe No O sea, no Es en español Yo no te pedí para esa película Te pedí para The Hunger Games Sí, es esa película No, yo te pedí para The Hunger Games No, no Yo te pedí para The Hunger Games Sí, o sea, la película se llama Los juegos del hambre Yo te pedí para The Hunger Games Amiga Cuando te invitan una galleta Yo sé que a usted le gustan de estas Se ve con cara de que le gustan, va Gracias, tú No, son cinco pesos Hacen cinco pesos Eh No, yo pensé que me lo regalaba No, pues la vendo No, no Peso pluma componiendo Está rica esta champaña ¿Cuál es? Don Periñón Está bueno Cuando se la aplicas a tu mamá Mario, Brian Cuando sacas el poderoso ¿Qué encontró ahí, pa? Pues esta bota Ya tiene años en mi poder Y yo no la encontraba Esta bota ya tísela No crees, no Esta ya no sirve ¿Cómo no? A ver, de esta pelu ¿Cuántos años tiene? Uy, ya tiene varios Ya tengo otro ¿Cuántos años tiene? Esta tiene como unos Seguros, seguros Tiene 15 años ¿Cómo te llamas? Jimena Ando en la calle Y estoy muy feliz Porque Santa Claus Raza Llegó el momento De contarles esta noticia Llegó el momento De irnos Pero de irnos de gira Con el show De los ADN En vivo Razona Y nos vemos ¡Agué! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la